Si usted quiere invertir en un proyecto con clima agradable, lo debe hacer en Jardines de Linda Vista, en San Francisco Zapotitlán, lotes con servicio de agua potable, energía eléctrica, drenajes, calles pavimentadas y a solo 10 minutos de Mazatenango. En Jardines de Linda Vista le atienden todos los días en el proyecto. Jardines de Linda Vista, con el respaldo de multiproyectos Mazate, oficina calle 30 de junio 025 zona 2, atrás de Domino's Pizza Mazatenango, teléfonos 7867-9757 y 58. Jardines de Linda Vista, le garantiza su inversión.